Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Hoy os traigo un espécimen brutal, un tío jodidamente épico. Increíble, de verdad, un progre de manual, que si no lo conocéis os va a encantar. El tío Manolo. Nos quiere convencer de que necesitamos una renta básica. Vamos a ver lo que nos cuenta de ella. Hablar de las rentas básicas es hablar de asegurar la vida, vivir dignamente todas las personas. La centralidad, el centro, está en la vida. Y todas, que somos seres vivos, como personas, debemos de disponer de un ingreso individual, universal y en una cuantía suficiente, sin ningún tipo de condición. La renta básica significa quitarle dinero a todo el mundo para luego repartirlo a partes iguales entre todos. Para que el trabajo que hagas no sirva para prácticamente nada y que los salarios acaben igualándose a lo que hagas. Seas productivo, seas improductivo, hagas algo, no lo hagas. Hablar de la renta básica de las iguales es... De las iguales. Hablar de este derecho, reitero, derecho por ser persona. Para ellos el derecho por ser persona es quitarle a los demás lo que les pertenece. Para repartirlo y tenerlo, porque sí. Sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún motivo y sin ningún consentimiento de la persona a quien se lo quitas. Para todas... Me encanta este tío porque siempre habla como si fuera una señora. Es buenísimo. Para todas, pero desde un previo. Y es que es una herramienta más, no es un fin. Es una herramienta que con otras muchas herramientas nos debe de posibilitar a todas salir del capitalismo y salir del patriarcado. Claro, con una renta básica sales del capitalismo porque destruyes toda la economía, evidentemente. O sea, ¿quién soportaría tal carga tributaria y quién seguiría produciendo después de eso? Y salir del patriarcado, eso ya no lo veo tan claro, porque primero tendría que existir. Y luego, ¿qué tiene que ver una renta básica con ese supuesto patriarcado? Si tienes dinero, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿no te van a piropear por la calle, ni habrá violaciones ni nada? No entiendo muy bien. La propuesta de renta básica de las personas iguales parte de esta definición como herramienta que... Les corresponde porque sí, porque él ha decidido que le corresponde tu dinero. Divide lo que nos corresponde a cada una, individual, universal, incondicional y suficiente, en dos partes. Ojito con la trampa que hay detrás de la renta básica. Lo primero de todo, que la cuantía es igual al umbral de la pobreza. La mitad de la renta per cápita. Nada de subjetividades, todo muy objetivo. La mitad de la renta per cápita. El Estado ya se gasta el 41% de la riqueza nacional. Incluso se ha llegado a gastar el 48%, gracias al plan E de Zapatero. Y esta persona está diciendo que de lo que queda de tu salario, después de este 41% de media, además quitar el 50%, o sea, que tu salario sea el 9% de lo que produces. El 9% para que trabajar no sirva para absolutamente nada. Imaginaos un solo impuesto que sale IRPF, pues del 91%. ¿Para qué se produciría entonces? ¿Quién produciría algo? Al recibir una renta básica, pues eso, de 800-900 euros, lo que haría es quedarse eso. Porque de pasar de 800 euros a 900, después de currar 40 horas o 1000, es que prácticamente no hay diferencia. Entonces, ¿para qué van a hacer tanto esfuerzo por 200 euros al mes? Pero esas dos partes que explicaba, en las que se divide... Aquí viene la trampa. Cuidado lo que dice ahora. Individualmente, el 80% de 900 euros, aproximados que sería, con relación al año pasado, es a mitad de la renta per cápita, 715 van para ti. Y 185 todos los meses los introduces en un fondo de renta básica de las iguales de tu barrio o de tu pueblo. Está diciendo que esa renta básica no es para ti. Que una parte se la queda el Estado, en vez de dártela a ti. Y así es una otra manera de que el Estado recaude. El Estado, pues, formado de esa manera según él, pero evidentemente se lo quedaría el Ayuntamiento, se lo quedaría la Comunidad Autónoma, se lo quedaría España. Entonces, vamos viendo lo que está pidiendo. Más recauda que el Estado todavía recaude más. La gente, antes de terminar el año, de ese barrio y pueblo, en tamaño adecuado, se reúne y define necesidades e inmediatamente determina política de gasto. Más burocracia todavía y encima ese dinero se va acumulando y durante un año se queda ahí que es que no hace nada. Entonces, está dinero parado que no sirve para absolutamente nada, que no es ni siquiera ahorro porque no puedes invertirlo, no puedes hacer absolutamente nada con ello. Pero luego, un alumno de este idioma, no luego o algo parecido a un alumno, nos cuenta que todas estas ideas van más allá. Estamos hablando de una renta que es individual, es decir, va a las personas, no a la familia, que tenga una cuantía suficiente, que sea de forma objetiva, un umbral, que es el umbral de la pobreza, que más o menos... y la renta per cápita, ¿no? Que ahora mismo está en repartir más o menos lo que nos tocaría es unos 800 euros. Después, que fuera universal y la cuarta característica es que sea incondicional. Vale, este tío nos está contando lo mismo, está diciendo exactamente lo mismo, mismas palabras, misma manera de expresarse... Vale, nos empieza a contar lo que ya nos había contado el otro, pero él sigue explicando, sigue diciendo que esto va más allá. Aparte de esto, la herramienta tiene una intencionalidad política y por eso hay un fondo de renta comunal, digamos, común, que en principio sería 80% al individuo y 20% al común para que se fuera gestionando por las propias comunidades. Siendo nuestra intención política, evidentemente, que esto se revierta y sea el 100% al final lo común y que pudiéramos salir de la sociedad monita. Vamos, lo que te están contando es que de ese 41% que ya recauda, pasemos al 91% y que si al principio te van comprando con ese dinero suelto, te van justificando el robo, oye, te doy una paguita y me voy llevando yo las cosas, pero que ese 20% que se va quedando de la renta básica del Estado se lo acabe quedando todo. O sea, que al final el Estado cabe controlando todo con un superimpuesto del 91% de toda la riqueza del país. Entendemos ya lo que proponen los de la renta básica, vamos viendo el problema de todo esto. No contentos con todo esto, encima nos cuentan esto. Atentos. Empresas tienen renta básica y además no hacen ni... No tienen que luchar, lo reciben gratuitamente. ¿Por qué? Porque en cierta medida son los poderosos. ¿Están diciendo que la renta básica universal esta ya la tienen las empresas? Si montas un kiosco va a venir el gobierno a darte una renta básica o te van a cobrar impuestos, tasas, licencias y demás. Yo no sé de dónde saca lo de la renta básica. Hay algunas con subvenciones, sí, evidentemente, pero no te van a dar una renta básica por tener una empresa. Te lo aseguro. Entonces, ¿qué hace todo esto? ¿Por qué hacen todo esto? Para que tú creas que ya algunos lo están recibiendo o qué cabrones, estos capitalistas, estos burgueses explotadores que ya tienen una renta básica, yo también la quiero. Así que vamos a poner todo lo nuestro en manos del Estado y que controlen nuestra vida y que nadie trabaje al final porque es el resultado. Los productivos huyen, los que no son productivos se quedan aquí y se reparten las migajas de lo que quede. Y ya está. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.